no me estoy en cuenta de eso hay muchísimo tráfico me dice como 20 minutos bueno la verdad yo me ubicó pero por la general lo que yo estoy en el mismo lugar no sé si máximo es un tráfico es un tráfico bueno vamos a seguir hablando ya en un ratito más porque tenemos más invitados y hay más novelas Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien.